¡Tararín, tararás! ¡La ruta de la Navidad! ¡Hijo, tienes que cumplir una misión! ¿Una misión? ¿Qué misión? Tienes que llenar esta esfera con todos los deseos para la Navidad. ¿Todos los deseos para la Navidad? ¿Llenar? ¿Llenar esta esfera con todos los deseos? ¿Y cuáles son esos deseos? ¡Piencha, piencha, piencha! Yo soy el Merlin Grotón. Y con toda la comida que pongo en esta Navidad, regalaré mucho amul. ¡Sí! Yo para esta Navidad te regalaré mucha ternura. ¡Ay, la ternura sí que es peso! ¿Qué más me quieres regalar? ¡Ay, yo, yo quiero regalar! ¿Pero qué fue el bello coche que me hizo chancadilla? ¿Quién fue? ¿Quién? Niños, esto no importa. Porque el Merlin de la Chaliduría les trae mucho perdón. Para que estén en paz con todos sus amigos. A chichar muy traviechos. ¿Y yo qué soy el Merlin, necio? ¡Ay, no! ¡Ay, claro que sí! ¡Que no! ¡Cierto que sí! ¡Que no! Definitivamente que Merlin tan necio. ¡Ay, no importa! Para esta Navidad quiero regalar humildad y salud. ¡Sí, gracias! Bueno, ¿y qué falta? ¡Ah, ah! ¡Qué falta! ¡Ah, ah! ¡Qué falta! ¡Ah, ah! ¡Qué falta! ¡Ah, ah! Mi nombre es Berlín y ven improvisar. Y con mi cuerpo yo vengo a bailar. El Merlin de la Danza yo soy. ¡Sí! Y mucha energía yo soy. ¡Sí! ¡Oh, yeah! El Merlin de la Danza llegó. Dale, 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 chocolate. Llegó el Merlin de la Danza. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Torreo! ¡Gracias! Y ahora con esta esfera llena de los buenos deseos de la Navidad, vamos a hacer realidad el sueño de la ruta de la Navidad. ¡Sí! Cuando tienes sueño siempre alegre estás. Y con los magos se te cumplirá. Con mucho amor y felicidad. ¡Tararín, tararán! ¡Se va a dañar la Navidad, Merlín! ¡No se puede dañar la Navidad! ¡No! ¡No se va a dañar la Navidad! Porque yo voy a hacer que se prenda la bolita. ¡Sí! ¡Y se va a arreglar la Navidad! ¡Van a ver! ¡Gotón! 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 ¡Lo convirtí en gallina! ¡Gotón! Y a propósito, a mí una familia me regaló mucho cariño, mucho respeto y... ¡eh! ¡tuchamos! ¡Sí! Y a mí... Y a mí me regalaron mucho amor, responsabilidad para los niños en el colegio y... ¡buena suerte! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien!